Yo creo que es una forma de expresarse, hay muchas veces que el 5 contra 5 al estar más en la pista y bueno, limitarse un poco más a lo que es por el espacio y tal, no tienes tanta libertad para hacer lo que de verdad te gusta entonces yo creo que es un poco la liberación de poder expresarse en pista pues sobre todo que se apunten a uno y poco queda decir porque es verdad que cuando te apuntas y entras ya en la dinámica de competir en 3x3 te enganchas mucho, yo creo que al apuntarse ya está todo dicho Es bonito poder estar y vestir esta camiseta y además hacerlo en el 3x3, que ves que va creciendo y que están apostando duro yo creo que eso es la mayor ilusión y además después de toda la temporada, el trabajo que llevas haciendo que al final tengas como este pequeño premio, pues muy contenta por eso Gracias por ver el video